¿Qué es el proceso de transparencia en los gastos reservados? Esto se trataba de una burla a todos los rionegrinos ya que durante 30 años toda la ciudadanía de la provincia no conocía que existían fondos que eran percibidos por cada uno de los diputados provinciales sin que estos fondos sean transparentados y sean conocidos por toda la comunidad. En segundo lugar, hemos presentado al presidente de la legislatura un proyecto de ley que acaba de ser votado en el Congreso Nacional que estipula que el día 27 de junio sea el día que se reconozca como el día de todos los trabajadores estatales. Esto ya fue aprobado en el Congreso de la Nación, rige hoy para todos los empleados nacionales. Algunas provincias avanzaron también en aprobar este día, el 27 de junio como el día de todos los trabajadores estatales. Y Río Negro tiene una deuda pendiente en esta materia. ¿Es la primera vez que se reúnen con Ariel Rivero a partir de que asumió como presidente de la legislatura? Sí, el sindicato ya había tenido una reunión hace algunos días en una oportunidad que se realizó una protesta con el Acampe durante dos días aquí en la capital de Viedma. En el caso mío personal es la primera vez que me reúno con el presidente de la legislatura, no solo desde que asumió, sino en estos más de dos años de gobierno. Bueno, esperemos que esta interlocución que hoy se propone desde la presidencia de la legislatura tenga el peso que todos esperamos para comenzar a resolver los principales problemas que aquejan al conjunto de empleados públicos en la provincia de Río Negro.